... Una vez más la procesionaria se adelanta a su fecha debido a las altas temperaturas. En Guadamar son significativas estas orugas, ya que estamos rodeados de pinos. El Ayuntamiento ya se ha puesto en marcha para su eliminación, pero aún así precaución, sobre todo los niños y los animales. El Ayuntamiento ya se ha puesto en marcha para su eliminación. ¿Cuándo os alertáis de esta presencia? Lleva produciéndose así los últimos años. La verdad que los efectos del cambio climático sí se hacen evidentes en situaciones como esta. La procesionaria, el tratamiento que realizamos, llevamos ya haciéndolo unos años, es preventivo. Sobre el mes de octubre-noviembre directamente se lanza, decirlo así, como un gran insecticida, sobre los puntos donde habitualmente aparece con frecuencia la procesionaria y se hace ese tratamiento preventivo para evitar la proliferación de esta plaga. La proliferación que es muy complejo el poder erradicar, pero sí creo que minimizamos el impacto. Sí, es cierto que no la esperábamos tan pronto, pero una vez que han terminado los episodios de lluvia y enseguida llegan unas temperaturas por encima de los 20 grados, estos bichitos salen como agua de mayo y la verdad que en ese sentido preocupaos. Preocupaos porque conocemos cuáles son las afecciones que provoca, no solo en el ser humano sino también en las mascotas y en seres vivos en general. Decirte que ya se llevan durante las últimas dos semanas y media haciendo tratamientos de extracción, directamente eso se realiza con las bolsas. Una empresa especializada en tratamiento de plagas es la que utiliza lanzas para llegar a estas ramas, las ramas se cortan, se capturan esos nidos de procesionaria y se actúa eliminándolos de manera eficaz. La verdad es que ya queda menos, se ha actuado sobre el inicio de las actuaciones, siempre buscamos las zonas de conflicto más importantes, evidentemente zonas de colegios, parques infantiles, zonas de tránsito de personas y animales, pero es evidente, Guadamara es un municipio que si se distingue por algo es por la frondosidad y por las zonas verdes que tiene, evidentemente necesitaríamos muchas, muchas semanas para poder erradicarla a la totalidad, decirle a la gente que tenga muchísimo cuidado, se ha editado cartelería que se pondrá en lugares donde se están haciendo esos tratamientos y donde tenemos que continuar realizándolos para que tenga ese sobreaviso. Evidentemente si detectan algún foco de procesionaria que no intenten tocar, que no intenten acercarse, que se alejen y que pongan en conocimiento del Ayuntamiento esa zona en concreto como así están haciendo muchos vecinos y nosotros con nuestros medios cuanto antes acudiremos a ese foco para intentar erradicarlo.